Muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan desde las distintas plataformas YouTube, Facebook y Twitter. Gracias por seguirnos y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo por nuestro querido consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Mucho gusto en recibirlos nuevamente y poderles transmitir lo que es un programa interesante que muchos profesionales podrían aplicar o hombres de negocios. Y hoy hablaremos sobre cómo aprovechar estos tratados de libre comercio con Canadá para obtener permisos de trabajo. Bueno, hablemos que la cuestión de no solo de empresas, sino vamos a hablar más amplio de todo esto, porque digamos empresa como para darle una apertura al tema, pero es no solamente una empresa, sino también la inversión de esa empresa y no solo también lo que va a invertir, sino también hasta los profesionales o profesionistas van a poder aprovechar sobre estos tratados de libre comercio en Canadá. Bien, solo como un antecedente, Canadá es un país que tiene, es uno de los países que tiene tratados comerciales con medio mundo. En América Latina lo tenemos con México, con Costa Rica, con Estados Unidos, con Colombia, con Perú y con Chile. O sea, hay seis países de América Latina o de América que están compartiendo tratados de libre comercio. Y si usted no está escuchando de estos países de México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile o Estados Unidos, esos países participan también ya de unas exenciones, están exentos de ciertas cosas. Y en primer lugar, si usted quiere venir a trabajar, sea con una transferencia de una empresa, sea transferencia de capital o un profesional, de acuerdo a estos países, no necesita usted tener un LMI, un Label Market Impact. En otras palabras, que le valide el empleador que no está quitando un trabajo canadiense. Y eso pues es una gran ventaja porque usted tendrá esta posibilidad de venir de una manera simplificada para poder llegar aquí a Canadá. Entonces comencemos a ver las tres categorías, sea inversionista, profesionista o transferencia entre compañías. Y entonces veamos la primera. En el caso de los inversionistas, ¿ok? Los inversionistas que ahorita están haciendo inversiones aquí en Canadá puede hacerse de acuerdo al nuevo T-MEC, que entró T-MEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que comenzó apenas hace 28 días, que fue el primero de julio de este año. Este T-MEC o el USMCA, que es las negras en inglés, este nuevo Tratado Comercial de United States-México-Canada Agreement, este tratado que nos pone en facilidad de poder decir, bueno, con México y Canadá va a poder haber esta cuestión de inversión. Y también participan los países de Costa Rica, como decíamos, Colombia, Perú y Chile, por los Tratados de Ebre Comercial. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si usted es un empresario de alguno de esos países y usted dice, yo tengo la capacidad de transferir a mi propia empresa, porque usted puede venir aquí a abrir una empresa. Al abrir una empresa que usted va a transferir el dinero, aproximadamente 150 mil dólares hay que transferir a la empresa canadiense que usted mismo cree en Canadá. Entonces, ya usted podría tener, con un plan de negocios, con la justificación financiera, un permiso de trabajo. Es decir, yo que tengo una empresa que tiene más de un año de experiencia, que tengo esta posibilidad de transferir el dinero, con un buen plan de negocio y toda mi familia podría obtener un permiso de trabajo. Y ojo, permiso de trabajo, que esos permisos de trabajo se pueden renovar ilimitadamente. Es la gran ventaja. Lo que nos permite, si en el futuro desea ser usted residente permanente, puede usted ya pensar en completar los puntos de acuerdo en la provincia que usted se instaló, los criterios o de provinciales o de expresiones. Y es otra manera de hacerse residentes permanentes. Si usted es la familia, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones, porque en residencia, ojo, ojo, para eso tengo una buena asesoría, no se permite el autoempleo. Es decir, yo tengo mi experiencia de trabajo de un año, déme mis 200 puntos, o ya puedo aplicar por un programa de nominación provincial por experiencia. Sí, cuidado, hay que saber cómo manejarlo, porque el autoempleo no es autorizado. Bien, ¿en qué puedo yo invertir? Puede ser en una franquicia, es decir, de acuerdo a las políticas que haya en el programa, puede invertir en un negocio que ya está existiendo, es decir, comprar un negocio que ya existió o ya se ha establecido, o decir, yo vengo de Borrón y Cuenta Nueva, pues tengo un plan y voy a instalar un nuevo negocio. Mismo si el plan dice que usted va a hacer, no sé, a lo mejor un puesto, no sé, si es mexicano de unos tacos, o si es colombiano de unas empanadas, chilenos si es empanadas, unas arepas si es colombiano, puede decir, fundamenta bien su plan de negocio, pero si llega a Canadá y puede usted funcionar otra inversión, no importa, es la cuestión de inversionista. Entonces, esta parte solamente le permite venirse a los de la familia, y poder usted demostrar aquí el arraigo. Bien, punto número dos, veamos las cuestiones de los profesionistas. Los profesionistas de estos países, todos aquellos que se encuentran en los países que mencioné, y tienen un título, sobre todo de analistas en sistemas, en ingenieros, diseñadores gráficos, trabajadores sociales, los apicultores, veterinarios, hay 60 profesiones que están exentas. Usted lo puede encontrar en el apéndice 1603D1. Este apéndice indica todas las funciones, perdón, todas las profesiones que están exentas, en las cuales usted puede demostrar que, si alguien lo contrata de Canadá, es solo con la oferta de trabajo que usted puede venirse, a condición que esté bien definida la posición, a condición que tenga un salario promedio canadiense, y también que usted cumpla el título de formación, la experiencia, el título de formación, que es lo que va a permitir que usted pueda entrar, exento de este tipo de LMI. Y esta oferta se puede tramitar en la embajada, y es un trámite que es relativamente rápido. El último que tramitamos hace, que será hace dos meses, tres meses, nos dilató el trámite cerca de un mes y medio. Es un trámite relativamente muy rápido para un permiso de trabajo. Ahora, ¿qué puede hacerse? Este permiso de trabajo se puede hacer y puede extenderse hasta un máximo de tres años, y generalmente es por un año. Pero bueno, las extensiones son ilimitadas, pero puede extenderse en primer permiso hasta un máximo de tres años. Bien, pues bueno, la última categoría que podemos ver es la transferencia de compañías. Aquí significa que si estas personas de los países que acabo de mencionar tienen una empresa ya funcionando y quieren hacer la cuestión de transferir no solo a la empresa, no solo al propietario, no solo al profesional, sino también su personal quiere acompañar pues su subdirector puede acompañar sobre las personas que van a trabajar, no sé, su contador especializado de confianza, puede hacerlo también y debe de tener por lo menos con un capital entre 60 mil y 150 mil dólares dependiendo la empresa que usted va a implantar. Pero esto debe de hacer de acuerdo a un visado temporal, estos permisos de trabajo no se pueden extender ilimitadamente como en las otras categorías, sino hasta un máximo de siete años. Pero se puede hacer una transferencia de un negocio que ya usted esté demostrando que está trabajando y que usted va a abrir como una sucursal o que ya se asoció con alguien y va a transferir sus empleados. Entonces eso también le permitirá la facilidad y la rapidez de este tipo de permisos de trabajo para que usted pueda instalarse y vivir aquí ya en Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!